Luego de unos cuantos meses empezaron o empezó a generarse el famoso ciclo de humedad, digamos porque hubo localidades en que las precipitaciones fueron interesantes y otras en que fueron meros chaparrones de milimetraje por ahí no tan interesante como para pensar o que el productor piense en arrancar la campaña agrícola. Pero sí sirve y estamos observando que ya hace tres semanas tenemos este ciclo virtuoso de humedad de cambio de tiempo semanalmente, lo que nos esperanza a esperar una lluvia uniforme, un poquito más pareja en todo el territorio provincial. Bueno, los cultivos que tenemos en este momento que ya tuvieron porcentajes de pérdida, como en el caso del girasol, que más o menos el 21% de la superficie están declarando los productores como perdida, puede beneficiar, está en su ciclo vegetativo el girasol en este momento. Y el otro cultivo que tenemos vigente en algunos lugares de la provincia, con más del 30% de la superficie perdida debido a la sequía que veníamos padeciendo, es el trigo, que ya el ciclo fenológico de este cultivo está un poquito más avanzado. Por ahí estas precipitaciones ya no afectarían mucho en el rinde que uno espera ese cultivo. Sí puede ser en algunos lotes de girasol, como bien dije. Bueno, estas precipitaciones no solamente sirven para el sector agrícola, sino también para el sector ganadero, por supuesto, sector que ambos sectores venían muy castigados por la falta de lluvia, va a ayudar a que rebroten un poquito las pasturas, en el caso de la ganadería, en el caso de la agricultura, nos va a empezar a esquematizar y a poder organizar en todos los cultivos, como los llamamos, de segunda, no tanto de segunda porque se siembren en este momento arriba de otro cultivo, sino de segunda más que nada por la fecha en que lo vamos a hacer, ya por diciembre, enero, y que el productor con estas precipitaciones comience a esquematizarse, organizarse en su campo y vea siempre dependiendo la lluvia para qué lado tira, ya sea maíz, sorgo, soja, algodón, son los cultivos que están por empezar a moverse un poco.